Y de pronto llega ese día en que la vida te detiene, te sienta, porque quiere hablar contigo, porque no le has hecho caso, te recuerda cosas que tal vez habías olvidado, te abraza y en ese abrazo te recuerda que tan solo has venido a vivir, no a luchar, no a salvar, no a cumplir expectativas de otras personas, no a pagar ninguna deuda, solo viniste a vivir en autenticidad, respetando la autenticidad de otros, te diré algo, te conviertes en lo que piensas de ti, así que háblate bonito, porque los pensamientos te llevan a tus propósitos y los propósitos a tus acciones, tus acciones a tus hábitos y tus hábitos a tu carácter, y tu carácter determina tu destino, Ten en mente que la mente cree lo que le dices, dile que será un gran día, dile que eres maravilloso, dile que todo siempre va a estar bien, dile que eres único y valioso, dile que lo mejor está por venir, Porque al final, solo tres cosas importarán en tu vida, cuánto amaste, cuán gentil fuiste, y qué tan agradecidamente dejaste ir, las cosas que no eran para ti, háblate bonito, por favor, deja en los comentarios, soy mi persona favorita.